¡Suscríbete al canal! No voy a jugar contigo, sino que voy a hacer colaboraciones contigo. Una colabo. Hemos bajado de allí, ¿verdad? Mira, el... ¿Cómo se llamaba? Ya lo he olvidado. Tío, Tontolnabo. Tontolnabo, el... La gallinaca de 20 metros, shit. Tontolnabo, la gallinaca de 20 metros, shit. No, la gallinaca shit de 20 metros. No está de acuerdo con nuestra política actual de gameplays, ¿eh? ¿Por? Porque está muy quejica y muy quejosa. Muy quejoso. Como yo cuando... Es un puto elefante, ¿no? Tengo un orgasmo. Es una ballena, casi, tío. Es un... Es un... Es un lobo-ballena. Venga, aquí por el culillo se lo meto bien. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Has visto la peli de Jurassic World... De... El mundo perdido? Sí, claro. A la cría de Rex, cuando... Cuando está con la pata rota y llora. ¿Sabes? Ese ruido. Eres la mejor cría de Rex que he visto en mi vida. Vamos, si yo fuera un Rex, iba a rescatarte. Wow. Ahora no sé si hemos venido por ahí. O por aquí. ¿Qué más da? Corre. A mí esta parte no me suena de nada. Si te sirve de guía. A mí sí que me suena, sí. A mí no. A mí no me suena de nada. A mí... Llámale. A ver si viene. Míralo. No, al basilisco. Tío. ¡Oh! ¿Qué es esa mierda? ¡No corro! Sí, pues está jodido. Como no baje... ¡Oh! ¡Te van a petar el caca! ¡No corro! ¡Te van a petar el caca! ¡No va a venir el llame! ¡Las putas armaduras te van a petar el caca! ¡Ahí está! ¡Ahí está, tonto al lago! Tío, ya van tres luchas en las que no tienes ningún control. Y lo único que vas a hacer es ver como el muñeco este... Te salva el culo una vez más. Mira, a este le mato yo, ya verás. ¿Cómo? No puedo. ¡Toma! 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 ¿Con quién te crees que estás hablando, eh? Esa armadura que parece el tier 7 del DK del World of Warcraft. Mira, qué batalla más tonta, tío. Estás enfocando, empujando los huevos. ¡Ay! Bueno, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Es un poco... Es un poco... Cuando yo era pequeño me amenazaba a mi madre con el hombre de las alfombras. Que era el equivalente al hombre del saco. Y... Está tonto el nabo pasándose por el nabo, tío. ¿Me quieres ayudar? Por favor. Está haciendo... ¡Me gusta! ¡Le de por culo al universo! Tonto el nabo, cálmate. Está en modo destrozo. ¡Wow! Está atacando a la nada. ¡Muere! ¡Agua! Muere agua. Aquí tienes una lanza. No le han vuelto a aclarar una puta lanza. Pero si no la ha atacado nadie. Será de la otra vez. ¡Ay! Todas las lanzas van al hombro, tío. Una vez va a ir una lanza al ojo y nos vamos a quedar sin tonto el nabo. Tonto el nabo es inmortal. Acariciado a la bestia con fervor, intentando calmarla desesperadamente. Ya estamos otra vez con la fricción. Era como si acariciase en distintas partes, produjiese respuestas diferentes. Sí. A mí eso me pasa también. Mira, ahí está. ¡Que me caigo, tonto el nabo! Según donde me acaricien, me provoco una respuesta u otra. ¿Qué haces? Soy Goku. Por aquí no hay salida. Continuamos por aquí. Tonto el nabo, vámonos. Ha dicho Toriyama hablando de Goku. Toriyama, lo que puede hacer Toriyama me era. En una entrevista, que Goku no es el héroe de la historia, que es un tío egoísta y que está un poco decepcionado de que los fans le consideren héroe cuando se ve que solamente lucha por beneficio propio. Tío, es tonto. Estoy totalmente en contra de las afirmaciones de su propio creador, porque no es verdad que luche siempre en beneficio. Se le ha escapado al personaje. Pero que Toriyama no sabe nada. Yo cada vez estoy más seguro que el Toriyama de ahora es un señor senil que no sabe lo que hizo en su día. Estoy seguro. ¿Sabes esta creencia de que el que existió fue Don Quijote? ¡Wow! Joder. ¿Sabes esta creencia de que el que existió fue...? No digas eso que arruinas el turismo de cierta ciudad. El que existió fue Don Quijote y no Cervantes. Hay gente que lo cree. Que cree que la invención es Cervantes y no el Quijote. Bueno, es al revés. Lo mismo va a pasar con Toriyama. Sí, pon. Porque al final, como tiene tan poca idea de su propio universo, va a tener más consistencia Goku que el propio Toriyama. ¡Hala! Tomar por culo el rabo. Va a haber que cortárselo. No. Hay que amputar. Hay que amputar. Se hace con los Pitbulls. Han prohibido esa mierda en España, ¿verdad? Supongo. ¡Pobretito! Le han pillado el rabo. A los estos. A los estos. A los Pitbulls y a los perros en general. No sé si a los perros o a las mascotas. Eso es una puerta, claramente, que no sé si estás viendo. ¿Y ahora por dónde que ir? Por la puerta, claramente, que no sé si estás viendo. Las puertas esas no se abren, compañero. Vamos a ver. Es de color azul. Se tiene que poner por ahí. ¿Apostamos? Tío, no ha puesto nada. Sencillamente ve, haz caso a tu cohorte. Consorte. ¿Cómo se dice? Errone. Cohorte. No, pero cohorte me pone en una situación inferior. Haz caso a tu Dios. ¿A mi Dios? De cohorte a Dios en un momento, tío. Vamos a ver. Hazle caso a tu amigo. Mira. Ah, mira, si está por aquí. Joder. No era por ahí por donde decía, pero... ¡Wow! ¡Que se cae! Vale, la vamos a liar pardo en cuanto activemos esta palanca. Vamos a ver, ¿no? No pasa nada. ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Corre, insensato! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No! Vale, vale, vale. ¿Me quieren hacer jujada? ¿Qué es eso? Hay una armadura más tocha ahí. ¡Wow! ¡Oh! ¡Papara! ¡Papara! ¡Papapara! ¡Papapara! ¡Papapa! 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 Por la tarde, con todas estas personas que quieren que te afilies a Unicef o a Salve en las ballenas y mierdas de esas, ¿sabes lo que digo? Sí, sí, sí. Que van por ahí con sus libretillas. ¡Perdona, tienes un segundo! Y tú utilizas la técnica de esconderte detrás de una persona para que esa persona sea la que se coma el envid. ¡Esa persona pilla el agro! Esa persona que pones delante de ti es el tanque y es el que se sacrifica por el bien del equipo. Pero no hay healers en el mundo. No hay healers. Lo que puedes hacer es tirar de escapar, pero no siempre funciona. ¿Quieres unirte para los niños que están pasando hambre en Somalia? Tío, ¿qué se te lleva? No puedes permitir que te quite un sueldo que no tienes. Yo tengo una estrategia infalible para esa mierda y es decir que estoy estudiando. Tú que vienen todos detrás y este no está haciendo nada. Perdón, es que estoy muy nervioso. Pues corre, agárrate a su cola y deja que te lleve. Estoy intentando agarrarle el rabo. Pero es que no se la deja. Agárrale el rabo, agárrale el rabo. ¿De dónde estoy? Detrás, en el rabo. Que tío, que no sé dónde estoy. En el rabo. Ah, aquí. Si tú le dices a esa gente que eres estudiante, te miran con pena y te dicen que estudias y entonces dices periodismo. Y te dicen, ah, bueno, entonces nada. Dan por sentado. Ya me ha pasado varias veces, ¿eh? Yo les digo que soy pobre o algo así. Bueno, viene a ser lo mismo que lo que estoy diciendo yo. Igual que cuando me llaman por teléfono, por ejemplo, me llama alguien de Orange, ¿vale? Yo creo que esto ya lo he contado, pero lo vuelvo a contar. Por si queréis utilizar esta excusa, podéis. Me llama alguien de Orange. Hola, le llamo de Orange por si le interesaba afiliarse a bla, 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 bla. Bueno, afiliarse. Ponerse con Orange. Y siempre les digo, es que mi padre es directivo de Vodafone y entonces me sale todo gratis. ¿En serio? ¿Has dicho eso alguna vez? Dice, ah, bueno, perdona. ¿En serio? No juro. Y es súper efectivo. No puedo combatir con eso. Es súper efectivo contra comerciales. Es increíble, ¿eh? Puedes desarmarles muchísimo. ¿Qué hace contra eso? ¿Nada? ¿Qué te puedo ofrecer más que gratis? ¿Te han pedido perdón? O sea, ¿vale perdona? No, hombre, vale perdona no, pero yo qué sé. Disculpe por ofrecerle una oferta que ninguna otra empresa podría igualar. No lo creo. Hola, buenas tardes. Le llamo desde el servicio de Naranja. Vengo a ofrecerle una serie de productos que van a abaratar muchísimo su coste. Mira, perdona, es que ahora mismo no tengo tiempo. Tengo la comida en el fuego y tal. Vale, muchas gracias. Así transcurre la vida de esta gente. ¿Tengo la comida en el fuego? Exactamente, eso es lo que dice mi madre. Es que ahora no te puedo atender, tengo la comida en el fuego, se me quema. ¿Cómo coño? ¿Entrao por aquí? Se me quema, se me quema, pum, colgar. Increíble. Bueno, es una, es una, me gustan todas las técnicas. Aquí hay una caja que puedo agarrar. La mejor técnica es no descolgar el teléfono. Mira, si haces así. Si haces así y te revuelcas por el suelo como una croqueta. Mira. ¿Me mirará el bicho este? ¡Ebio! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja, estúpido! Me dice pa' que comas. ¡El palo, el palo imbécil! ¿El palo? Me mira como... ¿Qué quiere este humano? ¿Qué quiere este imbécil? ¿Qué quiere este... ¿Cómo se llamaba? Tatu Kit. ¿Tatu Kit? Tatu Kit y todo el nao. La extraña pareja, ¿eh? Tío, se puede hacer una sitcom con esta mierda. Le metes la música esta de... ¿Cómo se llama? ¿Sinfield? Le metió un piso donde el lomo que soy yo el perro y me lo quito. ¿La bestia no podía continuar? La vida pesaba demasiado para ella. Decidió quitársela. Usando su pico. Ah, mira, aquí está diciendo ya que se habían enamorado. Se cortó la lengua. Imagínate que te echas novia, ¿vale? Uf, mucha imaginación eso. Tu novia muere. ¿Ok? Estamos en el futuro. Tu novia muere, pero descubren la posibilidad de transplantar su cerebro a un androide que tiene las cualidades de un ser humano, ¿vale? Pero entonces tu novia decide que ya no se siente humana, sino que se siente vaca. Y se convierte en una transvaca. No estoy metiéndome con los transesores ni nada, es sencillamente un ejemplo tonto. ¿Que mi novia se siente vaca? Sí, tu novia se siente vaca y se quiere poner cuernos y tal, y se va convirtiendo en una vaca poco a poco. Como es robot, puede hacerlo. Es tu novia, pero es una vaca. Seguiría saliendo con ella. ¿Pero me hablaría en castellano? Sí, claro, es una vaca que habla. Es una vaca que dice... Mola, Fran. ¿Mola? ¿Mola? Mola, Fran. ¿Cómo estás? Me gusta mucho lo que haces. Me encanta que me comas las uvres. Qué asco, tío. Cómeme las uvres. ¿Por qué tienes las tetas tan cerca del co... ¿Qué? ¿Cuál de fácil? ¿Saldrías con la vaca? Quiero decir, dejarías a tu novia a la que has amado porque se ha convertido en una vaca. Sí, me follaría la vaca. Entonces no dejarías a la vaca. ¿Qué?